La Sociedad Académica Bolivariana de Colombia En el día de hoy va a ser una presentación muy especial que se sale un poco de la escuela en que hemos estado siempre de la parte histórica referente al Libertador, a sus hazañas y a sus programas Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que naturalmente llama la atención de todo Colombia porque ha sido una inquietud muy antigua que corresponde a la esperanza de tener un canal hacia el Golfo de Urabá que nazca desde Buenaventura Es decir, a tener un canal de Panamá interno dentro de Colombia que es una ambición muy grande que se ha tenido pero por muchas dificultades de tipo especialmente económico nunca se pudo realizar Hoy en día tenemos el gusto de tener con nosotros a tres ilustres profesionales que van a hacernos no solo su presentación personal sino también a hablarnos de este gran proyecto del Canal del Chocó Lo presenta especialmente don Alberto Lobo Guerrero, Julio Alfonso Manofre y Germán García a quienes yo con mucho gusto les doy la palabra para que nos informen no solamente su trayectoria porque todos son profesionales muy ilustres geólogos, financieros, economistas y naturalmente personas muy capacitadas como ingenieros para este tema que es tan importante De manera que con mucho gusto les cedo la palabra a don Alberto Lobo Guerrero Muchas gracias doctor Santa María, muy amable Les habla Alberto Lobo Guerrero Sanz, yo soy geólogo Voy a iniciar la presentación Somos parte de un grupo que se llama el grupo gestor del proyecto Canal Chocó cuyo nombre es Roberto Maldonado Huifoy Es un ingeniero civil que participó en el proyecto y murió hace unos años Voy a presentarles un resumen del proyecto La persona que aparece aquí se llama Alberto Lobo Guerrero Sanz que es mi padre, el geólogo en este momento está viajando en Europa y yo me voy a encargar de presentar su porción Yo también me llamo Alberto Lobo Guerrero, pero Sanz Vamos a tener dos reuniones, una hoy 24 de marzo y otra el 31 de marzo El día de hoy vamos a hablar tres temas El resumen ejecutivo que presento yo a continuación Luego va a hablar el señor Julio Galofre Balcázar sobre la factibilidad económica del proyecto Canal Chocó Y enseguida nos presentará el ingeniero Germán García Durán las reflexiones sobre el impacto ambiental Para la reunión de hoy en ocho días Hablaré yo sobre geología del proyecto Canal Chocó Luego habla el ingeniero Jorge Enrique Sáenz Samper sobre la ingeniería del dragado y la logística de la construcción Y hablará otro ingeniero de minas sobre el diseño y la construcción del túnel de Baudó Y finalmente pues haremos como un resumen de todo El Canal Chocó es una nueva hidrovía internacional para tránsito de buques grandes sin exclusas Para permitir el transporte de grandes buques a través de los océanos Es una ruta para buques de unos 700.000 toneladas de desplazamiento Eso es más o menos un orden de magnitud superior a lo que pasa por el Canal de Panamá ampliado para que tengan una idea Podrían pasar del orden de 50 barcos diarios en cada sentido y al no haber exclusas y tener un calado bastante profundo y ancho el canal en realidad no tendría limitantes de tamaño ni de capacidad para los buques Se espera que este canal pueda servir la capacidad máxima de tránsito marítimo para los próximos 50 años De acuerdo a la capacidad de los buques podrían pasar de mar a mar entre unas 15 del orden de 15 horas Vamos a ilustrar eso más adelante pero pues ahora les digo verbalmente el canal iría del Golfo de Chirichiri en el Pacífico a el Golfo de Urabá en el Caribe Hay diferentes alternativas de canal que les voy a explicar ahora más adelante La del canal de la opción sur tiene unos 213 kilómetros de longitud total incluye unos 7 kilómetros de túneles que cortan la serranía del Baudó para que los buques pasen navegando por entre el túnel luego unos 36 y pico kilómetros de canal excavado en roca un canal con paredes en roca y 167 kilómetros de canal dragado por la orilla occidental del río Atrato no interfiere con el río Atrato Este canal interceptaría aguas lluvias procedentes de la serranía del Baudó y de la serranía del Darién y descargaría permanentemente el agua dulce hacia el norte y hacia el sur en el Caribe y en el Pacífico y atraviesa el Parque Nacional Natural Los Catíos Los suelos que se draguen se van a colocar en una serie de terrazas altas para que se pueda ejercer la agricultura sin riesgo de inundación en el Chocó los que han conocido de ustedes el Chocó saben que los ríos al desbordarse inundan buena parte del territorio plano entonces es muy difícil hacer agricultura y ganadería en el departamento Este tipo de terrazas altas que se conformarían con el material dragado pues permitirían desarrollar agricultura en el departamento Se estima que el proyecto se puede construir completamente en unos 12 años El costo estimado de la obra sería del orden de 90 mil millones de dólares y este proyecto que les vamos a describir se encuentra a nivel conceptual hay muchas cosas que están refinándose conforme avanzamos en las investigaciones Las cifras son de referencia pero también se van refinando las cifras de volúmenes de dragado volúmenes de excavación y costos Acá tenemos un plano que va del Golfo de Urabá en el norte hasta el Océano Pacífico con las dos opciones principales del proyecto Canal Chocó En rojo se observa el canal dragado que sería excavado con dragas en la ladera en la llanura digamos occidental del río Trato Noten que el río Trato va en azul claro aquí serpentea y tiene meandros y llega un punto en que ya no se puede excavar en materiales blandos sino que entramos a roca y hay que excavar en roca un canal labrado en roca con paredes de roca eso sería lo que se ve en azul claro luego en la parte de azul oscuro sería cuando ya la excavación excede un volumen determinado y ya entonces sería un túnel que está tapado por un techo de roca esto es el proyecto que va por el valle del río Napipí que es la parte sur y el proyecto de la parte norte que va por el valle del río Truandó también tendría una porción excavada en roca una porción dragada y una porción en túneles bueno acá se ve una ampliación de lo mismo entonces noten que en la parte del proyecto del sur por el valle del río Napipí la excavación de túneles es relativamente corta porque la serranía del Baudó que es el obstáculo a salvar con los túneles es angosto es una longitud angosta de unos 8 a 10 kilómetros mientras que en esta parte la parte de la serranía del Baudó tiene del orden de 27 a 30 kilómetros de longitud de ancho entonces habría que excavar una gran cantidad adicional de material en roca en la parte azul clara en el canal que va por el río Truandó noten ustedes que hay una excavación en roca muy grande y la cantidad de roca que hay encima de estas zonas no es suficiente para hacerlo en túneles pero son alturas de 200 metros algo así de paredes en roca y hay una porción que se requiere tunelar voy a continuar acá vemos una caricatura con el norte para la izquierda donde vemos en el Golfo de Uraba la entrada por la bahía de Tarena del canal dragado paralelo al río Atlato como se observa luego llegamos a un punto en que ya hace falta excavar con paredes en roca y luego cuando es demasiada la excavación se hace una sección con doble túnel para salir al océano pacífico en la bahía de Chirichiri los túneles para los buques van a tener estas dimensiones que se ilustran en las imágenes van a ser dos túneles uno de ida y otro de vuelta con agua por dentro para que los buques naveguen directamente por el interior de los túneles van a tener de donde 110 metros de altura y unos 150 metros de ancho con esta forma que es una forma compuesta ojival circular en el jueves entrante nos van a hablar en detalle sobre el túnel tres metros de agua para que puedan navegar los buques tenemos unas imágenes generales de los cortes geológicos que van a tener que atravesar los túneles en la parte de arriba se ve una línea horizontal que es en el mar vamos a tener que excavar 33 metros por debajo al nivel del mar para que el túnel quede lleno con agua y acá se ve en la parte inferior las unidades litológicas las rocas de la parte izquierda de este túnel son unos basaltos de unas formaciones que se llaman los basaltos del Baudó luego las rocas en amarillo y rojo acá son rocas sedimentarias del terciario areniscas calizas arcillolitas y el túnel entonces como vemos en la imagen inferior el canal va a tener unas zonas en canal excavado y otras en túnel aquí por ejemplo donde está el cursor no sé hacia el centro de la imagen en el corte inferior hay una porción que no tiene techo en roca entonces queda un canal excavado en roca y hay una porción de túnel y otra porción de túnel acá bueno noten la escala que esto van a tener unos 7 kilómetros en total los túneles en la parte del sur en el proyecto del norte que recuerden que va por el río Truandó entonces tenemos aquí en color café basaltos de la formación basaltos del Baudó y una serie de rocas sedimentarias que están aquí marcadas en naranja y en rosado y en amarillo en este caso hay una longitud mucho más grande a excavar en roca y en túnel vemos aquí entonces codificado con colores en verde las excavaciones que van a ser en roca con paredes en roca incluyendo el fondo marino que hay que dragar hay que excavar en roca con dinamita bajo el fondo en la parte el pacífico en la bahía de Humboldt porque el mar es muy somero las rocas afloran a muy poca profundidad entonces toca excavar para que queden 33 metros de canal libre o más y en amarillo entonces están marcados las zonas de túneles hay que hacer cinco túneles distintos en zonas donde pues hay suficiente techo de roca fíjense en las partes donde el techo es muy bajito o inferior a la altura pues van a quedar excavaciones sin techo excavaciones a cielo abierto con paredes en roca que son las que están marcadas en verde y luego cuando llegamos a la parte de materiales blandos de los ríos se draga que eso es lo que está en azul bueno para construir la obra diseñarla planearla operarla y explotarla se piensa crear una empresa Canal Chocó esta empresa sería unas 50 veces mayor que Ecopetrol en su capacidad financiera etcétera ser una sociedad compleja con numerosas divisiones una sociedad de capital público privada por acciones y para capitalizar la compañía se puede invitar como inversionistas a individuos países o empresas que se estime conveniente podrán ser socios de esa empresa del Canal Chocó países empresas o individuos etcétera se buscará la máxima participación de colombianos en el proyecto en todas las etapas de trabajo de diseño de construcción el proyecto como les decía antes se encuentra en la fase de ingeniería conceptual eso quiere decir que hay muchas cosas que están por definirse o se están definiendo mientras avanzamos en las investigaciones se propondrá una asociación público-privada del gobierno nacional se creará la empresa Canal Chocó luego serán unos tres años de estudios y diseños definitivos muchos de tales estudios se harán con información satelital estudios geotécnicos y ambientales se pueden apoyar muchísimo en imágenes de satélite especialmente porque buena parte del terreno del proyecto es selva selva virgen muy tupida y llegar allá caminando pues es un esfuerzo muy grande se estima que las licencias ambientales y de construcción y las consultas con comunidades pueden tomar dos años y que la construcción del proyecto como total puede tomar del orden de 12 años durante el estudio de perfectibilidad se van a evaluar diferentes rutas así como les mostraba que la ruta por el río Napipí o la ruta por el río Truandó y hay otra serie de rutas alternativas para minimizar el impacto ambiental del proyecto eso lo van a explicar más adelante en la charla del doctor García entonces les decía que se consideran unas rutas principales para el valle del río Napipí que es la sur que es la que hemos estudiado en más detalle y otra para el valle del río Truandó que va por el norte ambas rutas permitirían lograr un canal sin exclusas que es lo que buscamos que tenga el canal que puedan pasar buques muy grandes sin tener que salvar obstáculos topográficos subiendo y bajando con exclusas eso limita la velocidad y limita la capacidad del canal en principio queremos evitar intervenir en el río Atrato que es un río muy grande muy complejo que los habitantes utilizan para su tránsito y para pesca etcétera y también se busca minimizar el impacto ambiental al parque natural nacional de los cativos estimamos en este momento que el costo total del proyecto puede ser del orden de 90 mil millones de dólares y con base en estimativos de tránsito marítimo y de necesidades de carga de transporte de carga global etcétera se estima que en unos seis años se puede repagar la inversión con peajes el canal Chocó tendría varias ventajas sobre el actual canal de Panamá atraería una gran cantidad de carga que no puede pasar por el canal de Panamá buques de contenedores buques de cruceros buques cargueros que no tienen dimensiones más grandes que los limitantes del canal de Panamá el canal de Panamá ampliado permite que pasen barcos de hasta 85 mil toneladas de carga útil estimamos que en el canal de Chocó podrían pasar barcos un orden de magnitud mayores de unas 750 mil toneladas de carga útil además de los buques más chiquitos que también pasaría si necesitaran esto dará unas ventajas competitivas en tiempo de tránsito y en velocidad porque van a pasar buques más grandes van a tomar menos tiempo en su tránsito de mar a mar hay un ahorro significativo y una ventaja competitiva muy grande este canal del Chocó reduciría los costos globales de transporte de combustibles los costos de alimentos los costos de los abonos de muchísimas sustancias que tienen que transportarse o cuyo en cuyo proceso se requiere por ejemplo combustible van a salir más económicas porque va a ser más barato transportar el combustible a nivel global al existir el canal del Chocó la la producción de CO2 por tonelada transportada se va a reducir es decir por cada tonelada de carga que se transporta en el planeta se va a producir menos CO2 eso va a tener un impacto positivo para el transporte en el mundo finalmente queremos resaltar dos aspectos importantes en Colombia en Colombia la nación colombiana aunque tiene dos costas ha estado de espalda a su mar a sus mares casi todo se ha manejado de manera centralizada en Bogotá y no se ha puesto mucha atención al tránsito marítimo de Colombia a la pesca y a los puertos de Colombia es importante corregir esa política y desarrollar nuestro país como un todo dejando atrás tanto conflicto y tanta pelea que tenemos internamente el canal Chocó requiere el aval de la nación del gobierno nacional por un lado además de la voluntad política de la gobernación de Chocó y del Congreso de la República más el apoyo de una cantidad de entes privados y públicos como los gremios las academias el canal Chocó transformaría la economía del país daría muchísimo empleo para colombianos y pues finalmente integraría definitivamente al Chocó al resto de la nación bueno esa era mi presentación de resumen voy a hablarles ahora muy pronto muy rápido de las personas que van a hablar a continuación nos va a hablar el ingeniero Germán García que es ingeniero civil y ingeniero ambiental con una cantidad de experiencia internacional y nacional en proyectos de ingeniería y proyectos ambientales y va a hablar también el señor Julio Galofre que estudió finanzas y relaciones internacionales y tiene experiencia en empresas internacionales de comercio y de experiencia financiera entonces le cedo la palabra al señor Julio Galofre muchas gracias Alberto una feliz tarde a todos yo les voy a hablar de los aspectos financieros tienes que compartir pantalla si puede ya creo que la están viendo muy bien entonces como les ha comentado Alberto el valor estimado del proyecto en este momento está en el orden de los 90 mil millones de dólares pero por supuesto mientras llegamos a un mayor nivel de avance en la ingeniería de detalle y tenemos una cifra más atentizada nosotros hemos querido avanzar en una serie de ejercicios primero para entender cómo es la dinámica del comercio marítimo mundial segundo cuál podría ser el potencial impacto de este proyecto en ese comercio marítimo que es buena parte de la forma en que se mueve el comercio hoy en día en el planeta y por último poder hacer un primer estimado de cuál es la capacidad de circulación en el canal como está en este momento previsto su trazado de tal suerte que nos permita hacer una primera aproximación a cuál sería el nivel de ingresos que se podría generar entonces vamos a hablar un poco primero de las características del mercado digamos de cómo se mueve el mercado mundial a través de la carga marítima aquí tenemos un gráfico que muestra cómo ha evolucionado la carga marítima desde el año 56 esta gráfica va hasta el 2017 para tener una idea de cuál es la capacidad de buques contenedores y como se podrán dar cuenta los volúmenes de magnitud aquí son supremamente importantes y como les digo se resalta el hecho de que fuera parte del comercio global hoy en día se realiza por vía marítima teniendo en cuenta esto por supuesto entramos aquí a ver en detalle qué porción de ese comercio está representado en el movimiento de containers cuánto es otra carga seca cuánto es carga en bot masiva y cuánto se mueve de gas y de petróleo entonces realmente hoy en día la dependencia que tenemos del comercio marítimo es altísima y esto se evidenció durante la pandemia dado que en este momento tenemos unos problemas de costos de transporte marítimo supremamente elevados porque se generó una una trampa que mantiene muchos containers todavía atrapados en un puerto precisamente por la sobredemanda represada que se generó durante el encierro en diversos países y vemos cómo esta situación está afectando la inflación global es decir toda solución que se pueda plantear para optimizar el comercio marítimo trae un beneficio a nivel mundial como lo mencionaba Alberto aquí vemos también cómo ha sido el comportamiento de la flota y el comercio marítimo en donde vemos todo lo que es el crecimiento de la flota mundial aquí hablamos de volúmenes de crecimiento porque el crecimiento ha sido permanente ha habido momentos de mayor crecimiento pero en general siempre ha habido un crecimiento de la flota marítima y aquí vemos cómo está el crecimiento en toneladas del transporte marítimo sólo hubo aquí un pequeño momento de crecimiento entre el año 2008 y 2009 pero realmente siempre se ve un comportamiento de crecimiento del volumen de carga transportada ahora es importante mencionar que la carga por guía marítima hoy en día enfrenta una serie de retos que quiero mostrarles a continuación que es muy importante tener en cuenta y es una razón por la cual un proyecto de esta magnitud tendría un impacto sumamente positivo los colores que ven en esta gráfica indican la frecuencia de circulación de buques en el mundo y en donde los colores son más oscuros hacia tonos rojísimos indica la mayor cantidad de toneladas movidas por trayecto y los tonos azules son donde existen menos volumen de circulación como se darán cuenta los colores se oscurecen fuertemente en torno al continente europeo norte de África sudeste asiático y las costas de los Estados Unidos más adelante les voy a mostrar aquí un mayor nivel de detalle esta es la circulación marítima en todo lo que tiene que ver con la península indochina sudeste asiático toda la zona de Vietnam Cambodia Tailandia Indonesia y de ahí como llega esto a Corea del sur y Japón si se fijan la acumulación de circulación de barcos aquí es tan alta que hay momentos en donde condiciones climáticas y demás generan represamiento de buques a lo largo de estos trayectos y en este momento en el planeta no existen trayectos más eficientes que permitan alivianar la sobrecarga de circulación en esta zona aquí ven un poco más de detalle del fenómeno que se presenta en Malasia por ejemplo de cómo esto en algún momento dadas las circunstancias incorrectas en términos de tiempo y demás generan cuellos de botella fuertes a la circulación marítima aquí podemos también ver una imagen de barcos en cualquier momento del día de cuántos navíos están circulando en torno a Singapur por ejemplo que nos muestra esa alta circulación de navíos y en la medida en que China se ha vuelto la fábrica del mundo pues la circulación desde Asia China por vía marítima ha crecido exponencialmente hoy en día los puertos chinos son los más grandes del mundo superando a los puertos tradicionalmente grandes de Europa y Estados Unidos aquí entonces podemos ver también cómo se generan estos cuellos de botella de los que les comentaba y cómo también se le suma a esta actividad la fuerza en contra que genera actividades de piratería que atacan a los navíos que circulan demostrando cómo esto hoy en día es un problema que al momento no tiene una solución y creemos que el canal puede generar una solución parcial a esta situación vamos a mirar aquí un poquito más el detalle de entonces cuál sería un primer ejercicio para la estimación de ingresos para un trazado de 200 kilómetros como les presentaba Alberto estamos hablando de que si un barco pudiera circular a 12 nudos dentro del canal que esto es más o menos unos 22 kilómetros por hora y manteniéndose una distancia de 5 kilómetros de seguridad entre cada navío para prever cualquier situación técnica que pudiera presentarse en algún barco estaríamos hablando que en cualquier momento a plena circulación pueden presentarse hasta 80 navíos al tiempo en los dos sentidos teniendo en cuenta que por las dimensiones del canal no solo existe un sentido de circulación sino que las distancias permiten una circulación de doble vía optimizando el uso del canal y tendríamos entonces un tiempo de tránsito estimado de aproximadamente 9 horas lo que supera ampliamente el tiempo que hoy en día toma entrar a Panamá considerando que los barcos hoy en día en Panamá deben hacer fila para poder hacer uso de las esclusas más el tiempo que toma llenar y vaciar las esclusas para finalmente llegar al otro lado aunque la distancia en kilómetros es corta los retos técnicos que enfrenta el canal de Panamá hacen que su cruce sea uno de muy largo tiempo aquí entonces estaríamos haciendo un estimado para esta capacidad de navíos y una operación a 24 horas de tener aproximadamente 5.800 navíos circulando por mes casi 70.000 navíos al año y si nosotros tomáramos el precio promedio por navío que hoy en día se paga en el canal de Panamá para circulación teniendo en cuenta un valor por tonelada larga todo esto es información del año 2017 tendríamos entonces la posibilidad de evaluar operar por ejemplo a un 60% de la tarifa del canal de Panamá esta situación nos daría un valor por tonelada ajustada de 5.57 dólares un valor por navío ajustado de 99.000 dólares frente a 165.000 dólares del canal de Panamá y frente a esta información de tráfico ajustada teniendo en cuenta un uso del 80% de la capacidad del canal se podría estar generando unos 15 millones de dólares al día unos 461 millones de dólares de ingreso al mes y unos 5.500 millones de dólares de ingreso al año si la nación nos otorgara una concesión de 30 años sobre la operación del canal estaríamos hablando de ingresos del orden de 166.000 millones de dólares como se podrán imaginar esta información yo creo que se torna más interesante si la actualizamos a las condiciones del día de hoy de mercado esto es simplemente como les digo un primer punto de referencia de lo que estimamos podría ocurrir con una vía navegable de estas características ahora es importante también comentarles que Alberto lo mencionó que ha habido intereses de diversa naturaleza en torno a desarrollar un canal de este ha habido intereses de firmas de China de Corea empresarios de Taiwán y creemos que la forma más efectiva de desarrollar un proyecto de esta magnitud es invitar a la mesa a compañías con intereses afines al canal grandes transportadoras como MERSC por ejemplo que vendía es la transportadora naviera más grande del mundo o países que dependen altamente del comercio marítimo y que podrían encontrar en una solución de esta naturaleza una ventaja no sólo para su flota sino para el impacto que esto traería positivo en el comercio global este canal plantea un reto para el cual en este momento nosotros no tendríamos una respuesta porque involucra la participación de diversos entes tanto públicos como privados a nivel global y es entender cómo deberían redefinirse muchas de las rutas marítimas actualmente utilizadas precisamente para aprovechar las bondades del canal y en ese momento podríamos realmente dimensionar el impacto de ahorro potencial de esta ruta marítima tanto en el costo del transporte de diversos tipos de mercancía como el impacto benéfico ambiental vale la pena mencionar que hoy en día los 10 navíos más grandes del mundo generan suficiente contaminación que puede equipararse a la totalidad de los carros que existen hoy en día en el planeta prendidos al mismo tiempo los barcos lamentablemente todavía hoy son medios de transporte altamente contaminantes y aunque se han buscado deficiencias para hacerlos cada vez menos contaminantes todavía es una fuerte fuente de polución para el planeta con esta información termino yo mi presentación pasamos entonces al tema medioambiental que creo que es de suma importancia en este proyecto a todos muchas gracias ustedes comprenderán que siendo el Chocó una de las áreas más delicadas del mundo desde el punto de vista ambiental es obvio que los estudios ambientales son críticos para este proyecto tan importante como lo es el canal Chocó diciendo que la ingeniería ambiental busca soluciones de ingeniería a los problemas ambientales generados por proyectos como este o por cualquier tipo de proyecto y no intenta bloquear proyectos que eso sí lo están haciendo desafortunadamente otros profesionales personas denominadas ambientalistas en buena parte desgraciadamente consideran que cualquier obra pues causa daño al ambiente y que eso no puede ser corregido y que entonces los proyectos no se pueden hacer y en el país ya se han bloqueado muchos proyectos debido a ese tipo de enfoque que considero absolutamente errado aún un proyecto como este en un área tan delicada desde el punto de vista ambiental como es el Chocó encuentra soluciones de ingeniería obviamente con la participación de profesionales de otra cantidad de disciplinas para lograr hacer viable el proyecto desde el punto de vista ambiental entonces aquí resumí en unas pocas palabras la complejidad ambiental del proyecto uno es el Parque Nacional Natural Catíos por el cual el canal pasa y es muy difícil ahora verán unas alternativas para tratar de obviar este problema pero eso es muy difícil de no pasar por el Parque Nacional Natural Catíos otras áreas protegidas porque se han creado nuevas áreas protegidas en el gobierno del presidente Duque una precisamente en Urabá en la zona donde el canal inicia su recorrido hacia el sur y otra en la bahía de Cupica donde precisamente el canal tiene su desembocadura hacia el océano Pacífico entonces eso nos ha parecido muy curioso que precisamente se estén como blindando ambientalmente aquellas zonas que son necesarias para este proyecto no sé si el hecho de que hemos dictado todas estas conferencias pues ha divulgado el proyecto y algunos ambientalistas se han preocupado ante este proyecto el río el río Atrato es otro valor ambiental importantísimo como muy bien lo dijo Alberto no es conveniente tener que tocarlo sino mantenerse al occidente del río Atrato con el nuevo canal la pluviosidad la pluviosidad del Chapó es inmensa hasta 8 metros al año es de las más altas del mundo la flora no se diga ustedes saben cuál es no voy a entrar en detalles la fauna también los suelos son muy delicados lateríticos si se deforesta una zona esos suelos son arrastrados a las corrientes de agua las comunidades resulta que allí hay comunidades indígenas de tres etnias hay también las comunidades afro están también las comunidades campesinas que no son ni indígenas ni afro otro problema es la salinidad que al al venir agua salada por el curso del canal la infiltración puede producir salinidad del suero lo cual quemaría quemaría la vegetación en los alrededor del canal un problema que también debe considerarse y el otro es de las ballenas yubarta o ballenas orobadas que tienen esta zona como la la zona de reproducción y la crianza de los de los ballenatos entonces es un área importantísima para el mantenimiento de esta especie la siguiente por favor Alberto esta es la de influencia que que determiné habría que establecer para para el canal es un área de influencia binacional porque comprende unas áreas de Panamá que corresponden al mar al mar patrimonial de Panamá y otras a Colombia ¿no? aquí está el límite en el Pacífico entre los dos países entre Panamá y Colombia y como ustedes pueden ver dentro del área de influencia que hemos determinado el área marítima aquí en el Pacífico la mayor parte estaría frente a las costas de Panamá esto iría a 200 millas náuticas de la costa colombiana que es nuestro mar patrimonial o sea 320 kilómetros y naturalmente un área un área suficientemente ancha al lado y lado del canal la siguiente por favor el problema del parque nacional natural cativos aquí está la ruta del canal como pueden ver no sé si si ven mi el mouse lo están viendo bueno bueno entonces pasa por la parte occidental del río atrato como es lógico porque al ir por la parte oriental entonces cortaría el río y eso sería totalmente inconveniente es decir pasa por una parte que es como a la tercera parte en materia de distancia de lo que es la extensión del parque de los cativos y esto pues seguramente habría oposición de parte de las entidades ambientales de que el canal vaya a partir el parque aunque esto se puede hacer tomando los cuidados adecuados por ejemplo en Costa Rica la gran autopista que va desde San José hasta la costa del Caribe atraviesa el parque nacional natural Braulio Carrillo y los puntos de campamentos para la construcción de la autopista hoy se convirtieron en albergues para las personas que visitan el parque y en puntos para el cuidado del parque o sea que las cosas sí se pueden hacer incluso aprovechando aquellas obras civiles de la construcción para utilizarlas en en el mantenimiento de los recursos naturales renovables pero en Colombia no sé tenemos como otro enfoque y vamos a tener que trabajar duro para poder hacer esto la siguiente por favor aquí están las alternativas consideradas la alternativa A es la que ya vimos que va por la parte occidental del río Trato que está acá y es la ruta absolutamente lógica la alternativa D pasa un poco más abajo pero ahí habría que pues hacer alguna cosa con el río Trato porque ahí lo cruza en varios puntos y lo mismo la alternativa C pues yo la estuve estudiando y tiene por objetos pasar por fuera del parque aunque también nos pueden decir que que está el área de amortiguación del parque y también podría haber oposición a esto pero esto tiene un problema es que cruza en dos puntos el río Trato esta alternativa C aquí por fuera del parque y acá por fuera del parque habría que hacer unos pondajes en esos puntos y allí habría el tráfico mezclado pues de pescadores etcétera de las personas que que navegan por el río junto con el canal y entonces entonces habría que hacer unas zonas especiales para que esperen unos barcos para que luego puedan pasar una especie de semaporización que también se podría hacer en caso de que se tome el río a trato como la ruta del canal en esta zona del parque pero ampliándolo y rectificándolo que también sería una obra que seguramente se ganaría la oposición de las entidades ambientales entonces este asunto es bastante crítico nosotros pensábamos superarlo con dos medidas una en la de ampliar el parque que sería es decir prácticamente el área que pueden considerar aquí interferida entonces se compensaría por una ampliación del parque y habría la otra que sería otra compensación que sería áreas que se protegerían por fuera del parque este canal generaría una cantidad de ingresos es decir de regalías que serían aprovechadas precisamente para la conservación de los recursos naturales renovables para conservar el parque y los demás parques del Chocó y para mejorar las condiciones de vida de las comunidades tanto indígenas como afros como los demás campesinos de la zona entonces sería no hacer este canal sería como matar la gallina de los huevos de oro porque esto es lo que nos daría los recursos precisamente para proteger los recursos naturales renovables entonces estas alternativas continúan en estudio la siguiente por favor una vista del río Trato pueden notar la cantidad de vegetación los bosques la selva alrededor y los pondajes estos son naturales es decir ciénagas todo lo largo del río hay este tipo de ecosistemas la siguiente por favor la línea base ambiental aquí pues vemos las cosas más importantes que tiene la región todas amenazadas todas amenazadas la vegetación y fauna se invierte terrestres es de las más grandes biodiversidades del planeta en general en buen estado pero afectada ambientalmente por deforestación minería agricultura ganadería e infraestructura no sostenible se requieren inventarios esto es realmente la tristeza la forma como lo que está pasando en el Chocó en otras palabras están destruyendo sus recursos naturales renovables la fauna y flora marina es muy diversa en buen estado con la inmensa reproducción apareamiento y alumbramiento de ballenas yubartas o robadas en el océano pacífico desde el sur de Ecuador hasta la costa de Panamá bueno la siguiente por favor está en la cabecera municipales bueno son ciudades 16 mil habitantes un guía 30 mil río sucio pues yo creo que a estas comunidades les traería gran beneficio el canal porque les daría empleo les mejoraría toda su infraestructura de servicios les los ingresos serían muy superiores a los que tienen hoy en día algunos o muchos de ellos serían empleados del mismo canal de la operación también seguramente participarían en la construcción de manera que sería una redención para esas comunidades no tanto para las comunidades indígenas las comunidades indígenas querrán estar aisladas pero obviamente que tendrían una gran atención en materia social ¿no? de alimentos de vivienda en fin de todo orden para que puedan esas comunidades estar pues con un buen nivel de vida allí donde residen y no tengan que venirse aquí al parque nacional o al parque de la florida a causar problemas no solamente a esta ciudad capital sino problemas muy graves para ellos mismos y las comunidades afrodescendientes se beneficiarían enormemente sería una gran fuente de trabajo mejorarían sus ingresos y todos los servicios sociales para estas comunidades también serían mucho mejores la siguiente por favor aquí se ven imágenes pues de algunas de las comunidades los enveracatío ¿no? las comunidades afro aquí también comunidades afro en fin la siguiente por favor es una comunidad muy diversa la del chocón unos fenómenos que afectan demasiado el conflicto armado la presencia de guerrillas es un problema muy grave bandas criminales el ejército nacional tratando de controlar eso hay desplazamiento forzado bueno publicidad la más alta Colombia y las más altas del mundo ya lo habíamos dicho hay afectación también por los fenómenos del niño y de la niña pero esto del conflicto armado en el chocón también yo pienso que sería enormemente aliviado con la construcción de este canal porque al mejorar las condiciones económicas y sociales de la comunidad obviamente que estos problemas generados de protesta y pues por sus condiciones de atraso pues ya no existirían entonces el canal vendría a beneficiar un mejoramiento de las circunstancias problemas ambientales existentes la deforestación la destrucción de los hábitats naturales extinción de especies animales y vegetales todo esto está ocurriendo contaminación de agua por residuos de minería agrícola y domésticos morbilidad y mortalidad en especial infantil sobrepesca en el pacífico y el golfo de Orabá la siguiente por favor un aspecto del parque natural Los Catíos es una belleza este parque es espectacular yo en la época que ejercí la gerencia general de Lindarena durante cuatro años tuve la oportunidad de visitarlo con muchos escoltas porque es una zona peligrosa desde el punto de vista de orden público ya no tanto pero pero las bellezas naturales que hay allí son absolutamente espectaculares que otro país las aprovecharía en forma turística como lo hacen los países africanos con sus parques naturales que les representan los mayores ingresos por su aprovechamiento turístico sin alterar el medio ambiente la siguiente por favor ejemplos de fauna de fauna silvestre es aguar el oso en las partes altas de anteojos avifauna los manatíes el oso hormiguero muchas especies de aves Colombia es el segundo país del mundo más rico en aves aquí está el problema de las ballenas y huartas borobadas se dan cuenta que en la en el mar de la Antártida es la zona donde ellas pasan su mayor parte del tiempo y se vienen frente a las costas de Ecuador y Colombia y parte de Panamá a tener sus crías y también a reproducirse luego de tener sus crías viene el apareamiento y regresan a esta zona después de eso y bueno otra vez especialmente entre agosto y noviembre se pueden ver en la isla de Gorgona todas estas ballenas es un espectáculo enorme entonces pues no sería uno interferir con estas ballenas aquí está el apareamiento entre una hembra y un macho y huartas esto es lo que van a hacer ahí cuando vienen a nuestras costas y eso es importantísimo para la supervivencia de la especie desde luego hay que protegerla el canal de Panamá no ha interferido con la vida de esta importantísima especie entonces habría que ver pues las medidas que han tomado ya para protegerla y haríamos lo mismo en el caso del canal Chocó de manera que es un problema que considero podemos resolver aquí están las mitigaciones aunque ya les hablé de muchas mitigaciones les voy a leer rápidamente si me quedan unos minuticos cuidados especiales en la exploración topografía preplanteo y movilización de personal y maquinaria esto tiene que ser todo hecho con un sumo cuidado y cumpliendo una reglamentación ambiental muy clara que los mismos estudios de impacto ambiental la van a decir y eso va a estar aprobado por el mismo gobierno por el ministerio de ambiente y por la entidad que otorga las licencias ambientales de manera que sería algo que se haría de manera muy estricta la disposición adecuada de la biomasa removida y del suelo y de material excavado entonces se va a utilizar también para mejorar las áreas de reforestación reforestación con especies nativas y compensación recolección y revocación de la fauna silvestre afectada puentes para fauna silvestre más adelante verán un ejemplo evitar la destrucción o afectación de ciénagas y otros humedales y su relación con los ríos controlar la salinización donde pueda afectar el medio la siguiente por favor si eso de la salinización es de lo que más me preocupa pero pues para eso son los estudios de impacto ambiental tenemos que encontrar soluciones la protección y ampliación de parques nacionales naturales los catíos y otras áreas protegidas todo esto dentro del plan que ya les comenté de ampliación y compensación la restauración ambiental de aquellas partes que se afecten consultas y concertación con las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas y con las urbanas de un guía y resucio estructuración de programas de salud vivienda y educación para todas las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto la creación de empleo para esas comunidades por favor concluye ya porque te pasaste el tiempo en la operación en la operación también hay una cantidad de mitigaciones que no las voy a leer pero en todos los casos se lograría mitigar el impacto del proyecto entre otros este aspecto de la protección de las ballenas está aquí la siguiente por favor la siguiente ahí está el ejemplo que les iba a decir del puente esto es sobre una autopista del Estados Unidos este sería un puente para fauna silvestre para que no tengan que pasar pues nadando por el canal no sería posible en varios puntos se darían estos puentes la siguiente por favor bueno la siguiente es la despedida muchísimas gracias bueno ya hemos terminado entonces queremos abrir para preguntas y comentarios de los asistentes bueno ha sido una presentación extraordinaria magnífica sobre todo los exponentes han tenido que demostrar un conocimiento verdaderamente muy similar sobre este problema este canal que siempre se pensó que fuera por el río de trato y aquí lo descartan con argumentos muy razonables porque esa es la base de la existencia de la gente en el chupo y además porque es una vía en la cual no solamente están las comunicaciones sino la alimentación pero esta nueva vía que proponen es verdaderamente interesante porque en realidad hace uso de zonas de las cuales pues no se ha pensado nunca que pudieran ser parte de un canal internacional que reviste las posibilidades más extraordinarias de desarrollo y de mejoramiento ambiental y sobre todo el mejoramiento de la gente que está trabajando ahí han sido verdaderamente muy iluminante para quienes hemos tenido mucho interés en el canal toda la vida como una esperanza que nos raparon hace muchos años con Panamá pero que de todas maneras renace la esperanza por esta presentación tan simpática y tan buena que nos han hecho que nos diera de tu siempre me parece que es muy importante este proyecto que indudablemente tiene que llamar la atención a todos los colombianos porque no solamente es una solución muy importante en la conexión que puede haber por Colombia entre los dos mares sino el resultado económico que puede tener en beneficio de muchas obras y de la realización de muchos proyectos importantísimos que se verían beneficiados con este tráfico que generaría unos recursos sumamente altos y buenos para el desarrollo inclusive del resto del país de manera que yo los quiero felicitar muy sinceramente porque esto ha sido verdaderamente un punto estratégico muy importante que se debe tratar con todo cuidado y tratar de impulsarlo yo los felicito por el trabajo que han hecho indudablemente ahora yo quiero invitar a los amigos de la sociedad bolivariana de que eran tus comentarios a ver el almirante a la vida por esta conferencia que este siempre ha sido un tema muy interesante especialmente para quienes hemos tenido como profesión el mar como anécdota quisiera contarles que siendo yo cadete naval en 1954 no recuerdo si fue 54 o 55 pero por ahí por esos años en la escuela naval hicieron una operación que se denominó la operación Truandó esa operación Truandó nos desembarcaron en Turbo y fuimos recorriendo pues el posible el posible tramo del canal hasta llegar a Bahía Cupica de manera que esos fueron bastantes días de mucha lluvia mucho esfuerzo que nos tocó hacer en ese tiempo pero al fin como buenos muchachos no tuvimos mayor problema en hacerlo hay dos aspectos que quisiera preguntar y es el aspecto marítimo es decir un tráfico de buques súper grandes de 50 buques diarios han hecho algún estudio sobre la parte del acceso marítimo es decir por el por el el golfo en el Atlántico pues no es un golfo tan sumamente grande como para soportar un tráfico de esos a no ser que se sea muy bien organizado y en el Pacífico hay un asunto importante y es el cambio de mareas las mareas en el Pacífico fácilmente pueden tener de 4 metros a 5 metros cómo afecta ese cambio de marea un canal sin exclusa preguntaría si eso se ha estudiado y se ha tenido en cuenta y un asunto que verdaderamente me llama la atención es la parte de los túneles super super buques de ese tamaño la propulsión de los buques hoy en día por más que se ha mejorado muchísimo pero continúa siendo a base de motores diésel altamente contaminantes entonces cómo qué manejo se le puede dar o cómo han pensado ustedes a un tráfico importante sobre un túnel con unos buques que tienen emisiones tan altas es decir la parte del túnel de los túneles no logro imaginármelo yo cómo serían me gustaría que me pudieran aclarar ese punto de todas maneras ojalá algún día podamos hacer algo para tener una vía de comunicación importante y podamos salvar todos esos obstáculos que ustedes ya han predeterminado y que verdaderamente sería una redención para no solamente para el Chocó sino para toda Colombia muchas gracias pues gracias también adelante quieren que respondamos ahora o esperamos que todas las preguntas se hagan y al final respondemos como quieren como quiera como quiera ha perdido la palabra nuestro compañero Stanley y Mario Andrés Llana yo anoté aquí las preguntas porque no preguntan los otros dos individuos y ahora nos respondemos bueno perfecto adelante entonces Oscar o Mario Andrés adelante cualquiera abre el micrófono Luis Carlos o Mario Andrés Llano y Oscar Monroy buenas tardes tardes bueno a mí me parece muy interesante este proyecto obviamente es de una envergadura colosal porque si nos atendemos al presupuesto pues que todavía es preliminar es tentativo apenas una ingeniería conceptual eso asciende esos 90 mil millones de dólares convertidos a pesos eso 360 billones de pesos el presupuesto anual aprobado para en el congreso para la vigencia del 2022 es de 350 billones de pesos o sea que este canal chocó costaría más que el presupuesto anual de la nación bueno pues eso hay obras de esa envergadura que se pueden financiar como ustedes dijeron con asociaciones públicas y privadas me preocupa la parte de la participación de la nación como tal porque sabemos que proyectos de mucho menor costo por ejemplo el metro de Bogotá el metro de Bogotá es un proyecto presupuestado a 10 billones de pesos 10 billones y esto son este proyecto es 36 veces más costoso entonces cuáles serían las fuentes de financiación para la nación yo veo muy difícil que el Departamento Nacional de Planeación pueda digamos aprobar un endeudamiento público para una obra tan costosa entonces tendría que ser prácticamente con inversionistas foráneos de que tengan mucho músculo financiero entonces ahí viene mi primera pregunta y es este canal entraría a competir con el canal de Panamá alguno de ustedes dijo que el canal que este canal tendría ciertas ventajas porque el tiempo de tránsito disminuiría porque permitiría buques de mayor tonelaje pero tengamos en cuenta una cosa quienes los potenciales inversionistas de este nuevo canal podrían estar entre los que ya invirtieron en el canal de Panamá entonces porque habrían ellos de invertir en un canal que compita y que eventualmente marchite al canal de Panamá como como proyecto financieramente todavía no recuperado por la ampliación del canal todavía financieramente no se ha recuperado y como entra también este canal del Chocó como entraría a competir con el proyecto del canal de Nicaragua que de eso se dejó se dejó de oír al respecto pero era un proyecto que iban a financiar los chinos en Nicaragua había un impacto ambiental muy grande con el lago pero de eso no se volvió a escuchar nada y sabemos que los chinos durante los últimos 10-15 años han construido puertos gigantescos megapuertos en muchos países del Asia ellos la estrategia de ellos es construir grandes obras y recibir la concesión de ellas para explotarlas durante muchos años entonces esas básicamente son mis preguntas hay otra desde el punto de vista ambiental y es que pues un segundo canal muy cerca al de Panamá con más barcos pues genera más contaminación el ciclo del CO2 ya lo han estudiado o sea obviamente hay una selva gigantesca que podría absorber las emisiones de la combustión de los combustibles fósiles del diésel que se generen pero el proyecto tiene que cerrarse desde el punto de vista del ciclo del CO2 debe haber un balance positivo del CO2 y yo no lo veo no lo veo claro el balance positivo del CO2 de todas maneras me parece muy interesante pues sí sería una obra fabulosa para la nación que eso se pudiera llegar a hacer pero veo la competencia de Panamá muy complicada y la posible competencia de Nicaragua si es que algún día Nicaragua se mete en un proyecto de eso bueno muchas gracias no es calmo rey abre el micrófono abre el micrófono no se te oye creo si se oye ya ya ahora bueno gracias doctor Miguel estaba mencionando por permitirnos hacer esta presentación desde hace rato estábamos pendientes y se ha logrado y la próxima vez vamos a a redondear la idea para efectos de ilustrar a esta selectísima audiencia históricamente doctor Miguel el libertador Simón Bolívar tuvo diálogos con Humboldt y recordemos que allá hay una bahía que se llama Humboldt en homenaje a ese científico y tal fue el deseo de Humboldt de unir esos dos mares que el libertador tomó nota atenta y junto con Santander le dieron le dieron orden al gobernador entonces del Chocó que hiciera el canal pero la técnica no la había ni la técnica ni nada pero desde el libertador mire la historia como se vuelve a repetir había pensado en esta colosal obra porque vieron la importancia de unir los dos mares hoy tenemos grandes avances tecnológicos y uno de esos avances es la crisis que hay de los contenedores que no no tienen por donde pasar y el canal de Panamá que fue nuestro aquí se intentó con el general en su época como presidente el general Mosquera en 1848 de hacer el canal pero no se pudo lograr entonces pasaron todas estas historias y llegó la guerra de los mil días y algún patriota de Panamá ya tenían preparado lo del canal y hasta 1914 se hizo este canal y hoy en día el canal ha quedado muy pequeño grandes buques ya no pueden pasar ¿por qué? porque es limitado el paso por el canal de Panamá de ahí la trascendencia de la República de Colombia para entrar como dice el doctor Alberto Lobo Guerrero a las grandes ligas ya es posible hacerlo históricamente las naciones europeas pueden estar interesadas una Francia Francia trató de hacer ese canal con Lecés en 1867 pero se fracasó porque no había la tecnología y otra de las cosas que no hemos visto que también tuvo influencia para ese canal ambientalmente fue el hermano Sancudo que acabó con muchos de los trabajadores franceses algo así como 20.000 que estaban trabajando en la construcción del canal en aquella época entonces históricamente Francia España otras naciones europeas como Alemania Italia Portugal pueden estar interesadas y las mismas naciones latinoamericanas nosotros ya hemos tenido dos cosas importantes de las tres que necesitamos para esa gran realización del canal interoceánico del Chocó una la alianza pacífico dos en Colombia el túnel de la línea fíjense cuántos años se demoró en hacerse ese túnel y hoy en día es una realidad y una tercera cosa sería el canal interoceánico de Colombia pero tenemos también problemas ambientales grandes hoy en día uno el plástico el plástico que llega al mar dos el mercurio contaminando la fauna marina y pudiéramos seguir porque la construcción del canal hace más de 500 años la corona española también intentó hacerlo de manera pues que el próximo jueves continuaremos esta excelente exposición de este grupo que además de ser tan técnico y tan ilustrado nos ha enseñado otra cosa la fe por eso el grupo se llama Roberto Maldonado la persona que siempre creyó en la realización de este canal por lo demás doctor Miguel Dios se lo pague y estamos sobre el humo próximamente volveremos el otro jueves gracias doctor gracias gracias alguien más quiere comentar o preguntar adelante adelante doña Alberto no sé si alguien más quiera preguntar bueno de alguna manera bueno queremos a ver que levanten la mano no sé los que quieran preguntar a ver Alberto de la intervención anterior quedaron unas preguntas en el ambiente que creo que vale la pena tocar en cuanto al tema de financiación claro las tengo anotadas acá pero es que queríamos esperar si terminaban de preguntar para comentar al final responder a cada pregunta de acuerdo muy bien alguien más quiere preguntar señores o señoras empezamos a responder yo creo que es un momento interesante lo que plantearon el instituto iluminante de manera que hay muchos que tienen muchísimo interés pero naturalmente esto es un tema tan nuevo tan es decir de aspecto técnico y ya prácticamente nos habíamos olvidado el canal de manera que yo creo que se han abstenido de las preguntas por eso ya a ver si hay algún otro que quiere hacer alguna pregunta no parece que no entonces adelante Alberto ¿quieres responder algo Julio? sí sobre el tema de financiación yo creo que vale la pena traer a colación varios puntos que de pronto nos permiten entender por qué haría sentido tener un canal tan cerca de Panamá y Panamax 2 que es la ampliación del canal y a la luz de un proyecto que en este momento sigue en pausa pero que todavía puede reaccionarse en el tiempo que es el canal de Nicaragua tanto el canal de Nicaragua para las medidas que ya han sido informadas del proyecto del tipo de barcos que podrían cruzar por allí teniendo en cuenta que Nicaragua también tiene una porción de esclusas y teniendo en cuenta las dimensiones actuales que puede manejar el canal de Panamá tanto el trazado original como Panamax 2 esas dimensiones no permiten que cierto tipo de barcos de mayor envergadura como los tanqueros por ejemplo puedan circular por ahí hoy en día la autoridad marítima de los Estados Unidos ha hecho una evaluación de lo que significa para ellos mover mercancía costa a costa con las limitaciones que existen hoy en día de tráfico y teniendo en cuenta cuánto de ese tráfico comercial se soluciona a través del sistema férreo norteamericano y el sistema de carreteras y la conclusión del último estudio que ellos hacen al respecto indica que para ellos sería altamente favorable contar con nuevas hidrovías para poder hacer un mayor movimiento de mercancías teniendo en cuenta el sobrecosto que genera el transporte terrestre de costa a costa en los Estados Unidos para sólo hablar del mercado cercano entonces si nosotros hablamos de los barcos que físicamente no pueden circular por Nicaragua o Panamá ya hablamos de barcos de muy gran escala incluyendo también barcos que hoy en día están en producción en astilleros producidos por países como Corea del Sur que están planeando precisamente para buscar una mayor eficiencia energética y menor contaminación sacar navíos cada vez más grandes y para esos navíos cada vez más grandes definitivamente se requiere una nueva solución porque hacer el círculo a través de digamos alrededor de todo el continente suramericano es muy costoso y por supuesto contamina mucho más en la medida en que la distancia recorrida por cada barco es significativamente mayor entonces el hecho de poder reorganizar hoy en día las rutas navieras para disminuir los kilómetros recorridos tiene de por sí un impacto positivo en cuanto a la emisión de contaminantes a la atmósfera por un lado aparte de esa redefinición de rutas el reconocer las características de los barcos que hoy en día están en fabricación y por venir permitiría que un proyecto de esta envergadura sea viable y no necesariamente viva de canibalizar los canales vecinos teniendo en cuenta que los barcos a futuro se está buscando que sean cada vez de mayor dimensión hay mucha información de esto en internet frente a lo que se está desarrollando hoy en día por supuesto creo que también es importante tener en cuenta que nosotros tomamos como referencia una tarifa de circulación por el canal que es un porcentaje de la tarifa del canal de Panamá pero la realidad es que los costos de manejo de este canal son completamente distintos y ameritan otro tipo de manejo detalle técnico que todavía está en construcción por ejemplo todos los comandantes de navío que pasan por Panamá deben ceder el control de sus barcos para ser navegados por la gente del canal y poder entrar bien a las esclusas sin ocasionar inconvenientes en nuestro caso no necesariamente habría que ceder el control de navegación y si se requiere un estrecho monitoreo a lo largo de la hidrorruta para garantizar que ninguna situación técnica imprevista en un barco pueda afectar la circulación de los demás navíos entonces el reto técnico detrás de esto es bien interesante y por supuesto debemos profundizar en el detalle de cómo sería la logística de operación para poder realmente entender cuál sería esa tarifa final de cruce y poder sopesar el beneficio real de esta hidrovía teniendo en cuenta aquellos barcos que físicamente no pueden circular hoy en día ni por los canales existentes ni por el canal previsto de Nicaragua no sé si eso contesta la pregunta o de pronto hay algún punto específico que quieran profundizar yo quisiera entender una cosa si hay dos canales en funcionamiento como el canal de Panamá y el canal del Chocó ¿por qué habría de reducirse las emisiones contaminantes? son flujos son dos espera un momentico son dos flujos de barcos circulando por los canales a no ser que el canal de Panamá deje de funcionar entonces podría podría esgrimirse el argumento de que la circulación en el nuevo canal con barcos más grandes ahora disminuiría las emisiones contaminantes pero si el canal de Panamá sigue funcionando como está funcionando actualmente con los buques que maneja y entra en funcionamiento un segundo canal pues es claro que las emisiones contaminantes aumentan porque aumenta el número de barcos que están circulando la razón es la que usted mencionó al final señor no sé su nombre Mario Andrés Llano Restrepo señor Llano mire hay una eficiencia muy grande en usar buques de gran tonelaje de gran tamaño se consume menos combustible para transportar el mismo número de toneladas entonces y los barcos que pasarían por el canal de Chocó serían de última tecnología que serían todavía menos contaminantes hoy por hoy hay buques eléctricos 100% eléctricos que no usan combustible diésel ni combustibles fósiles hay buques pensados buques nucleares basados en tonio para comercio marítimo también están pensados y probablemente eso es el futuro del transporte marítimo buques eléctricos y buques nucleares basados en tonio no que usen combustibles fósiles entonces eso resuelve también la pregunta que hacía el almirante sobre los gases tóxicos dentro del túnel obviamente el túnel va a tener ventilación y los buques que pasen por ahí que usen combustibles diésel pues van a ser ventilados no habría problema eso está contemplado Alberto yo quería complementar un poquito sobre sobre el tema ambiental Hermán claro sí dale dale lo que acabas de decir es perfectamente cierto estamos en un desarrollo tecnológico gigantesco en este momento para precisamente dejar de utilizar los combustibles fósiles para quemarlos y darles más bien un uso para propósitos industriales de fabricación de diferentes productos como de por sí se ha venido haciendo pero ya hay compromisos muy serios y muy claros en relación con la convención del cambio climático que a 2030 ya impone unas restricciones sumamente grandes entonces la tendencia la han podido ver en los vehículos automotores pues cada vez están llegando más vehículos híbridos y vehículos eléctricos y este esto se va a pasar hacia los aviones también la aviación es de las mayores contaminantes en materia de CO2 y también allí llegará la tecnología que permitirá reducir inicialmente y luego eliminar del todo ese tipo de gases y en el transporte marítimo lo mismo lo que acaba de decir Alberto incluso hay técnicas nucleares que son amigables con el medio ambiente que no deben despertar ningún temor que van a ser comunes en cierta cantidad de años y lo mismo el uso del hidrógeno verde por todo tipo de vehículos ya sea terrestre aéreo o marítimo yo quería aprovechar también para tratar otros dos puntos que se mencionaron en materia ambiental el plástico efectivamente tiene en problemas nuestros océanos y el mercurio en el caso del plástico en estos momentos se ha iniciado en Nairobi la discusión de una nueva convención que habría sobre el plástico esto va a ser de enorme utilidad tomará unos dos años negociarla y al igual que en el caso de la convención de cambio climático y la convención de biodiversidad pues permitirá poco a poco pero no en muchos años ojalá en pocos hacer el control total de este aspecto que nos tiene tan afectados en Colombia yo estuve en la visita que hicimos a Quibdó para hacer la presentación pues de este canal en el Congreso Nacional de Ingeniería pude observar el río Atrato por bastante tiempo y la cantidad de plástico que arrastra es impresionante todo esto se irá a solucionar porque los plásticos nuevos que se tendrán que fabricar serán amigables con el medio ambiente se descompondrán muy rápido o simplemente serán reemplazados por otro tipo de productos debido a la convención en cuanto al mercurio el mercurio se origina por la minería en Chocó hay una cantidad de minería de oro impresionante la mayoría de carácter ilegal ahí sí mientras Colombia vaya mejorando sus sistemas de control su legislación poderla aplicar porque una cosa es tenerla escrita y otra aplicarla pues se podrá controlar este problema ahí sí los culpables somos nosotros una parte de los ciudadanos y las entidades de control del gobierno que no son capaces ni de frenar la deforestación ni de ni de controlar a esa cantidad de empresas mineras piratas que están contaminando el ambiente pero a eso tenemos que llegar entonces yo soy muy optimista en que estos tres problemas ambientales que han sido enfatizados puedan desaparecer en el curso de los próximos años muchas gracias muy bueno yo quería resolver las preguntas en el orden que las fueron haciendo si me permiten voy a hacerlo el almirante Jaramillo preguntó sobre el tráfico de acceso eso es cuestión de organización y hay hoy una cantidad de ayudas de navegación que permitirían hacer organizado el acceso de los buques en gran número al canal de entrada y de salida las mareas en el pacífico si pueden ser del orden de 4 a 5 metros de diferencia y se han contemplado hasta cierto punto el detalle de las mareas y la interacción con el agua dulce y la interacción del océano atlántico con el pacífico a través del canal no se han contemplado en detalle eso es algo que hay que hacer en los estudios de prefactibilidad hay muchos asuntos recuerden que el canal va a ser a nivel del mar y va a tener 33 35 metros de profundidad en agua entonces va a estar 35 metros por debajo de nivel promedio del mar entrando al pacífico y al atlántico esos son los detalles sobre eso la ventilación de los túneles ya la conversamos otros asuntos que comentaba por ejemplo el señor Oscar Monroy sobre que Mosquera pues inició unos estudios para el canal etcétera algunos de esos estudios los hemos podido encontrar y observar ciertamente hubo muchísimas enfermedades y en el Chocó es una de las regiones de Colombia donde hay más incidencia de enfermedades tropicales leishmanias pito enfermedades como dengue cólera numerosas otras enfermedades aparte de malaria entonces todas esas enfermedades pueden incidir fuertemente sobre el transporte de alimentos sobre la salud de los trabajadores en un proyecto grande y hemos contemplado un médico médico en el proyecto hay un médico experto en enfermedades tropicales que participa en nuestro grupo gestor y está al tanto de esto de la salubridad y de la salud de la gente durante la obra es algo que en lo cual tenemos que poner mucho énfasis para manejar bien desde el comienzo el señor ya nos comentaba lo siguiente bueno le inquietaba que si la nación tendría que aportar capital para ser socia del proyecto hemos pensado que en la compañía de canal chocó el aporte de la nación al proyecto va a ser los permisos va a ser la autorización para que podamos dentro del país hacer el proyecto no habría que hacer un aporte económico y a cambio de que la nación colombiana nos permita hacer el proyecto tendría una participación accionaria sustancial que haría que las regalías una porción importante de los ingresos de peaje por paso por el canal llegaran como regalía a la nación entonces no habría que aportar capital desde Colombia el capital lo pondrían los inversionistas privados que entren a la sociedad por otro lado el canal de Nicaragua necesariamente tiene que tener exclusas no se puede hacer canal por Nicaragua sin exclusas entonces eso ya limita y son como cuatro o cinco exclusas en cada sentido eso limita sustancialmente el tamaño de los buques que pueden pasar y además hay un limitante en el agua dulce disponible en el lago Nicaragua para abastecer con agua dulce allá no llueve tanto entonces tendrían que reducir la cantidad de agua dulce del lago Nicaragua que es la principal fuente de agua dulce y potable en Centroamérica y probablemente eso no se autorice por otro lado la financiación de ese proyecto del canal de Nicaragua fracasó no hay quien financie este proyecto en este momento está paralizado y lo abortaron entonces no hay canal de Nicaragua y el canal de Panamá tiene necesariamente unas limitantes que lo hacen que no sea real competencia con el canal de Chocó por el Chocó pasarían barcos diez veces más grandes y numerosísimos más barcos entonces hoy por el canal de Panamá muchos de los buques grandes militares y los buques cargueros y los buques graneleros y los que llevan contenedores no alcanzan a pasar tiene que dar la vuelta por el sur de Suramérica por el cabo de Hornos por el cabo de Buena Esperanza etcétera porque son buques que no caben no caben por el estrecho de Suez por el canal de Suez no caben por los estrechos del sur de Singapur etcétera entonces tienen que dar una vuelta muy distinta por el océano pacífico el mar abierto creo que ya resolví todas las las preguntas que se habían hecho espero que que puedan participar la semana entrante y que traigan otras preguntas que les puedan surgir de aquí a la semana entrante y ojalá le cuenten a otra gente para que participe en ocho días no sé si tengan algún comentario los organizadores para hacer antes de cerrar sobre todo es un tema que en realidad va a ser tratado con mucha seriedad y sobre todo con una gran esperanza porque en realidad eso para nosotros es una expectativa muy interesante para el país puede ser una cosa magnífica de manera que con mucho gusto nos esperamos dentro de ocho días para seguir con esta magnífica intervención y le doy muchos agradecimientos a nuestro amigo y colaborador el doctor Oscar Morroy que se inventó esta confidencia y además nos trajo a personajes tan ilustres lo mismo a don Julio Alfonso Garofre por sus exposiciones a don Alberto Lobo Guerrero Sanz y a don Germán García Durán por sus magníficas intervenciones yo les agradezco mucho su participación y en realidad las valoro enormemente como un aporte muy importante al mejoramiento de nuestro país un gran abrazo para todos muchas gracias los esperamos de hoy en ocho días y vamos a hablar sobre la ingeniería los retos de ingeniería y de logística para la parte dragada del canal vamos a hablar sobre la geología del proyecto y también sobre los túneles de Baudoc por los cuales van a pasar los buques navegando por su propio medio muchas gracias a todos por su participación y que tengan buena noche bueno perfecto buena tarde muchísimas gracias muchas gracias por su participación